Llegaron muy cansados Y eso que son los mayores, los adultos Los más estudiados Deberían de llegar con gallardía Desde el inicio hasta el final Puesto que portan la bandera Así deberían de haber llegado En fin Ahí falta mano dura de los maestros Les falta la mano dura de los maestros Para exigirles, pedirles y exigirles Que cumplan con su cometido Como escolta de la banda Como escolta de la bandera Saludos para todos los que están en la Unión Americana Saludos para todos ustedes Y para los que están en otros estados de nuestro México No olviden darle dedito arriba Dedito arriba, compartir, comentar Nos invito a suscribirse Y a tocar la campanita de las notificaciones también Apoyen mi canal Estamos buscando miembros activos Que participen Cooperando con una pequeña cantidad mensual Son tres opciones Trescientos pesos al mes Cien pesos al mes O cincuenta pesos al mes Pueden hacerlo cuando ustedes quieran Y cuando decidan retirarse de ese apoyo Conviértanse en miembro de este canal El canal de José Pelayo De antemano gracias Un saludo para Francisco Pardo Y Francisco López Los únicos miembros del canal Los primeros Los primeros Y los que quedan Bien Una vez concentrados En esta esplanada En la plaza principal de Kimichi Vamos a invitar a todas las personas Que se encuentran acertadas A los alrededores Que se acerquen A quienes cortan sombrero Les pedimos Que se descubran Pues el día de hoy Ordenados Y dirigidos por la maestra Gloria Cabuto Díaz Se llevará a cabo El tradicional programa De Amores a la Batera Hoy 20 de noviembre Que conmemoramos Un aniversario más Del inicio del movimiento armado Por la revolución mexicana Aquel movimiento Que en un principio Tenía como fin El establecer La democracia en México Pues por más de 30 años Se había estado Reeligiendo en el poder El tiramo Porfirio Díaz Mori Bien Estaba trayendo Mucho desarrollo Tecnológico Como México Pero sin embargo Esto era costa De un sufrimiento Y no vamos De las clases marginadas Había empleo Mal pagado Había desarrollo Pero nada más Para los acaudalados Es cuando Francisco I. Madero Empieza a gestar El plan Para participar Como candidato A la presidencia De la república Sin embargo Es combatido Posterior a eso Es exiliado A los Estados Unidos Y desde allá Decreta el plan De San Luis Donde invitan Los mexicanos Por no tener Otra alternativa De levantarse en armas Y a eso Así como surgen En diferentes regiones De México Líderes Como El padre Del agrarismo mexicano Donde vivíamos Zapata En la zona sur En la zona centro Se ascienden Grandes líderes En la zona norte Se levanten armas Don Rocio Arago Un prófugo De la justicia Y que hoy Recordamos Y a este nombre De San Churilla Recordamos A todos esos héroes El día de hoy Comenzamos Con el tradicional Honores A nuestro Centeno Nacional A nuestro lado Los patrios Adelante Pedimos a todos El mayor receso Y la mayor atención A nuestro lado A los patrios La manera mexicana Que nos enorgullece A los mexicanos En territorio propio Ateno Que nos identifica Como hermanos Atención Mil veces Ya Pedimos al profesor Víctor Manuel Hernández Rubio De la escuela secundaria Técnica 14 Venga dirigirnos El juramento A nuestra bandera Bandera de México Bandera de México Legado de nuestros héroes Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad Símbolo de la unidad De nuestros padres Y de nuestros hermanos Te prometemos Te prometemos Ser siempre fieles Ser siempre fieles A los principios A los principios De libertad y justicia De libertad y justicia Que hacen de nuestra patria Que hacen de nuestra patria La nación independiente Una nación independiente Humana y generosa Humana y generosa A la que entregamos A la que entregamos Nuestra existencia Nuestra existencia Firmen Ya Ahora Todos juntos Entonaremos Las gloriosas notas De nuestro Hino Nacional Mexicano Acompañados Por nuestra gloriosa Banda de Guerra Y dirigidos Por la trabajadora social Lohúrde Sines Espinosa La banda de música Mexicano Salido de guerra El acero Aprestaré el grido Y retiembre En su centro La tierra Al sonoro Rugir el cañón Y retiembre En su centro La tierra Al sonoro Rugir el cañón Siñupate A tus sienes De oliva De la paz De la canja El divino En el cielo Su eterno Destino Por el dedo De Dios Se escribió Mas se osa De un extraño Eneligo Profanar Con su planta Su suelo En su patria Querida Que el cielo Un soldado En cada hijo En cada hijo Te dio Un soldado En cada hijo Te dio Mexicanos Mexicanos Salido de guerra El acero Aprestaré el bidón Y retiembre En su centro La tierra Al sonoro Rugir el cañón Y retiembre Y retiembre Su centro La tierra Al sonoro Rugir el cañón Muy bien Es así como Hacemos Este sencillo Pero muy significativo Olores a nuestra Mantera Y a nuestros Híblos Patrios En este momento Viene el alumno Alberto Magdalena Ocabuto Ayón De la escuela Secundaria Técnica 14-5 de mayo A compartirnos Una reseña Histórica De la revolución Mexicana Reseña histórica De la revolución Mexicana Madero lanzó El 5 de octubre De 1910 El plan de San Luis Que rechazó La reelección Y convocó A derrocar Al dictador El pueblo Mexicano Demostró Fiel apoyo Al llamado De Madero Se lanzó A la lucha Armada El 20 de noviembre De 1910 Lo que la nación Demandaba Eran Pintisos Democráticos Y sociales Esenciales Como igualdad La ciencia Equidad Y libertad Para un pueblo Que sufrió Demasiados abusos Durante 30 años Reduró la dictadura Dentro de los grupos Que atendieron A la lucha Se encontraban Campesinos Que reclamaban Su derecho A la propiedad De tierra Obreros Que reclamaban Justicia social Y por las plazas Medias Que pedían Libertad política Las fuerzas opositoras Tomaron el control De una gran parte Del país Dejando a Díaz Solo una opción Anunciar El 25 de mayo De 1911 Su renuncia Como presidente De México Días después Francisco Madero Entró victorioso A la ciudad De México El 7 de junio De 1911 Rumbo al palacio Nacional Dando término Al porfiriato La revolución No había concluido Apenas había Iniciado La revolución Mexicana De 1910 Dio lugar A la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos De 1917 La cual Reformó La del 5 de febrero De 1857 A unos rigen Esta carta magna Asentó Los cimientos Para recuperar La paz En la vida Constitucional Con quien De los ciudadanos De la inspiración De la nación Mexicana Gracias Muy bien En este aplauso Bonito Para este joven Aluno Del primer año Es así como Concluye La participación De la escuela Secundaria Técnica En esta parada Cívica Cedemos este audio Al señor Baltazar Montaño González Presidente Buenos días a todos A todos los que presento Sigue la cala de caballo Sigue la cala de caballo Lo invito también A la cala de caballo Es la tradicional De aquí Después del desfile Muchas gracias Otra vez Muy bien Agradecemos profundamente El acompañamiento Y la presencia De todos los planteles Personal directivo Personal docente Administrativo Y manual Así como A las autoridades Ejidales A todo el alumnado A los padres De familia A la banda De música Y por supuesto A nuestra gloriosa Banda de guerra Muchísimas gracias Muchachos Muchas felicidades Y que siga la fiesta Quimichis Atención Dime Ya Ábrele Ábrele Nuestros Directivos A padres De familia Agradecemos A los integrantes De la guerra Que sin duda Son un orgullo Quimicheño Por los ganarrones Por los premios Que han traído A esta Nuestra comunidad Gracias A la maestra Gloria Cabuto Por dirigir Este programa Cívico Gracias Gracias a José Un hombre incansable Que siempre Me está dando Lo mejor de sí Gracias A la administración Y a la comisaría De final A los compañeros Del comité De acción Al delegado Municipal Al presidente De la cooperativa De pescadores Y el señor José Ángel José Camablonado Gracias A todos los padres De familia Que el día de hoy Con sacrificio Con el mero Pero con ese orgullo Bien visitado Que tenemos Los quimicheños Hemos hecho posible Una emisión más Del desfile Del 20 de noviembre La fiesta sigue En unos momentos más Los invitamos A la tradicional Cala de caballos Aquí frente al romo De la plaza principal Y posteriormente Por la tarde Los invitamos A un gran Jalispeo Báile de lujo Y en el campo deportivo A seguirnos divirtiendo Todos sanamente Hasta luego Gracias Gracias a todos A seguirnos divirtiendo Sanamente A seguir disfrutando Hacemos un servicio social Por aquí En los alrededores De esta plaza Se encuentran Algunas personas Haciendo Una kermes De antojitos mexicanos Para recaudar fondo A favor de la familia Del joven Agustín Nava Ibarra El joven Agustín Como muchos sabemos Sufrió Un trágico accidente Hace alrededor De Unos 20 días Se encontró hospitalizado Hoy Bendito Dios Regresó a su casa Sin embargo Su familia Ha tenido muchos gastos Y hoy Estas personas Se están haciendo Hasta que el mes Con el fin De recaudar fondos Para apoyarlos Así que los invitamos A consumir Algo de lo que se está vendiendo ahí Agradecemos A los activos En el fin Dirigente de la banda 389 En la Ilegal Quien seguirá echando aire Y arreglando a todos Con sus tradicionales sones Con tubo y tambora Gracias Gracias Que la sigan pasando bonito Que sigan disfrutando El máximo Este 20 de noviembre Hoy Con mucho orgullo Podemos decir Y podemos recordar A don Francisco I. Madero Viva Francisco I. Madero Viva El padre del agarismo Y el general Enviendo su casa Viva el general Pancho Villa Aquel luchador social Que siempre Estuvo inconforme Con los platos Inmigo Que tomamos Que se les daba A los mexicanos Gracias Gracias a todos Los seguidatarios A todos los ciudadanos Que hoy participaron En este desfile cívico Invitamos a la gente A concentrarse En los alrededores Del domo De la plaza principal Donde se estará haciendo Una demostración De la banda de guerra Del centro Basilar Tremolos Y borropecuario Josefa Ortiz De Domínguez Los invitamos A escuchar A la banda de guerra Quien estará haciendo Una presentación Parincular Bueno pues De esa manera Se terminan Los actos cívicos Hoy 20 de noviembre Y para dar paso Después Ahora a la cala De caballos Ahí tenemos En estos momentos La presentación Provecho Provecho Tenemos la presentación Juanillo Fíjate que está bien En lugar del niño Llenamos la carriola De cerveza Saludos a la familia Entonces sigue Sigue La cala De caballos La alegría De los niños Y niñas Comprar dulces Comprar doritos Comprar elotes Aquí con la familia De la maestra Socorro Un saludo Para la familia Para la familia Berdín Sánchez Un saludo Para la familia Martínez Le falta una ayudanta Luego Saludos A los que nos visitan Bienvenido Jovenazo ¿Cómo anda? Bien ¿Está bien? ¿Disfrutando La fiesta? Sí Ya está Hay que pistear Vámonos A la cala De caballo Hay que pistear ¿Dónde están los puentes? Porque no tienen Ni una ¿A qué pudo No le toque? Hay que esperar Porque pronto Vamos a andar A la tarde Él quiere llegar Hasta el baile Por eso No quiere pistear Temprano Si no quiere Aguante Como yo Yo me lo hago Todo el día Y llevo toda la noche A tu traigo A mí Esto no aguanta Nada Ya Es que a él No lo mandaban A trabajar A ti Sí Dale Ahí estamos Unos ricos Y sabrosos Elotes Elotes Con crema Con quesito Así es Receta de mi hermano Carmelo Ah receta de Carmelo Salud para Carmelo Hasta allá Donde está Y mi tía También A ver A ver A ver Pruebalo otra vez Pruebalo otra vez Un saludo A mis hijos ¿Hasta dónde? A los Ángeles Y a Londres Y hasta Progrado Ándale pues Ahí está el saludo De mamá El amigo Sigui Carlos Verdeen ¿Cómo andamos? Aquí estamos Recordando El 20 de noviembre Al 100 Desapartiría Esta fecha Muy importante Para el pueblo mexicano Ya está Ánimo Ey Y usted no se arrima Pero nada que lo invita Ey Ya la vi Nada que lo invita Ah ya Ya Oh Que la gana Provecho 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 Mira Mira Una futura nuera Una futura nuera Para Novia de Santiago Ajá Estamos aquí Mira En vez de flor Le va a regalar Una manzana En vez de una flor roja Le va a regalar Una manzana Cubierta de De dulce Y de chilito Algo quiere el muchacho Algo quiere No me lo hagan bolas No me lo hagan bolas Que para todos hay Saludos al amigo 7 A la familia Montaño Aquí está mi amigo 7 ¿De hecho pepina? No No Taquitos de puerco echado Riquísimo Con la receta La receta del amigo 7 Puro kimichis Comparen Los futbolitos Los futbolitos Y los botecitos Que no falten Salud Hay que pistear Porque el agua Se va a acabar Compadre Mario El güero Con las nieves Salud para el amigo Güero Todos queremos Mieve Todos queremos Mieve Y acá de este lado Taquitos De carne asada Taquitos de carne asada Ricos Sabrosísimos Eche le gana Eche le gana Los juegos De doña María Bolita No se vayan A caer Muchachos Poco a poco Los juegos Los niños En los juegos Miren nomas Bueno vamos a Empezar a ver Miren nomas